Directivos y funcionarios cubanos explicaron durante una videoconferencia de la Cancillería cubana cómo el bloqueo continúa afectando a la economía de la isla después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Hay ejemplos de compañías que han sido multadas también en este periodo ya después del 17 de diciembre y hay muchas compañías norteamericanas y no norteamericanas que se han rehusado a ofertar, a entrar en negocios con Cuba por esta misma circunstancia. A pesar de los avances en el campo diplomático, el bloqueo económico de Estados Unidos persiste como el principal obstáculo para el progreso de la economía nacional. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.